Al corte de este lunes 11 de octubre se tienen registrados 17 vuelos en los que se aplicó yoduro de plata al sistema de nubes originado en la atmósfera como seguimiento del programa de estimulación de nubes en Sonora, indicó Marco Polo Mallorquin. El responsable del programa en Sonora dijo que se proyectaba concluir con los 20 vuelos planeados el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, no se presentaron las condiciones de nubosidad requeridas para liberar el químico, por lo que habrá también un atraso en la presentación de los resultados de estas acciones. Era para finales de septiembre, pero siempre se manejó la meta de los 20 vuelos, no que esperábamos cumplirlas antes, pero ya ves que se quedaron sin condiciones un buen rato. Entonces, pues aquí estamos por finalizar, ya queremos cerrar acá. Aclaró que los análisis de datos continúan, pero el reporte final se anunciará por parte de la Comisión Nacional de Zonas Áridas una vez que termine la jornada de inyección de nubes para inducir lluvias en Sonora. Las zonas tratadas son el centro y sur del estado, en el polígono que colinda con la sierra de Chihuahua hacia la presa El Novillo y Yécora, agregó. Al inicio del programa se anunció entre un 30 y 40 por ciento de incremento de lluvia para esta temporada, con la aplicación de yoduro de plata, estimación que hasta septiembre llevaba un acierto del 98 por ciento. Mónica Miranda, Meganoticias.